¿Qué es lo que se llama Giovanni Vargas? Coleccionar, archivar, indagar, son los tres elementos que pienso construyen en este momento a mi trabajo. Mi nombre es Giovanni Vargas, estoy en mi taller, les presento mi espacio donde creo mis propuestas. Parte de mis intereses consiste justamente en el caminar, con ese caminar siempre pienso también en la condición del ser humano, en la soledad también del ser humano y cómo la soledad hace parte de su existencia. Cuando trabajo, mis gustos se dirigen más hacia las manualidades, materiales que me permitan experimentar, materiales que tienen que ver mucho con elementos caseros y materiales también que tengan una condición precaria, que se vayan deshaciendo en el tiempo. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro segundo momento de visita en el taller. Hoy el invitado es Giovanni Vargas. Giovanni Vargas es artista plástico, caleño, nacido en el año 76. Hizo una maestría en artes plásticas en la Universidad Nacional. Lleva muchos años haciendo arte y educando generaciones grandísimas de artistas jóvenes también. Bienvenido Giovanni, estamos felices de estar en su casa. Y bienvenidos todos otra vez a nuestro evento. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en este evento. Bueno, entonces con Giovanni hemos preparado una conversación que va a durar más o menos unos 40 minutos en torno a temas recurrentes en su trabajo y también a intereses que él tiene sobre el mismo hecho de hacer arte. La idea es que vamos a hablar más o menos unos 40 minutos y después abrimos el espacio para preguntas del público. Entonces ustedes pueden ir escribiendo todo lo que se les ocurra preguntarle a Giovanni en el chat. Está con nosotros Ana Reyes de la Gerencia de Artes Plásticas también, que va a estar pendiente del chat. Gracias Ana y hola. Hola a todos. Sí, dejan las preguntas ahí y al final las recopilamos y las respondemos. Listo. Bueno, entonces con Giovanni hemos estado conversando estos días para poder hacer esta presentación con ustedes y esta conversación. Lo primero que le pedí a Giovanni fue que me enviara unas imágenes para poder divulgar el evento que íbamos a hacer. Y Giovanni me mandó unas imágenes de un libro que ahora les voy a presentar y hubo un video corto. Entonces quería empezar la conversación preguntándole por qué esa decisión de enviar esas imágenes para empezar a divulgar el evento. ¿Por qué escogió esas tres primeras imágenes? Bueno, yo escogí estas primeras imágenes, pensé en algún momento cuál sería la mejor imagen para poder presentar en la propaganda de Idartes. Y decidí que Cosas y Lugares y el nombre de las cosas que vienen, que es el proyecto que ustedes pudieron observar en la propaganda, marcaban como un momento importante en este tiempo para mí, en este hacer para mí. Las imágenes daban cuenta de lo que estoy haciendo ahora, pero también de lo que hice en algunos momentos más distantes atrás, que hablaban sobre el universo y que en ese momento yo no entendía muy bien como por qué estaba proponiéndose esas imágenes. Pero ahora que estoy desarrollándolas plenamente, pues como que me di cuenta por qué ellas habían surgido, por qué la aparición de un relato de una mujer astrónoma empezaba pues como a tener más sentido en todo el proceso creativo que estoy llevando ahora. Estas son las imágenes que está mostrando en este momento Gabriela. Esta fue la exposición que hice en Nada, en la cual me ayudaron varias personas a construir cada una de las imágenes, las piezas. Y otra de las cosas que me interesaba al momento de decidir presentar estas piezas, pues como apoyo visual, tenía que ver con la forma en que estoy creando ahora. Generalmente se piensa que cuando uno está creando en su taller, pues crea solo. Pero hace como dos años, tres años atrás, vengo trabajando con varias personas y estas personas me vienen ayudando en todos los procesos, ya sea en el proceso gráfico, en el proceso editorial, en el proceso de construcción de piezas. Y no solamente como asistentes de talleres, sino como personas que me ayudan a construir y a pensar también y que me ayudan a confrontarme con la creación de cada uno de los procesos de los proyectos. Ayer que conversábamos en la noche, hablamos en un momento de proyectos o gestos, enunciaciones, que no necesariamente son como ejercicios artísticos que lleguen a una concreción plástica, o sea, que terminen en una exposición o en un objeto, sino intentos que usted hace y que tienen como una importancia grande para su trabajo. Sí, también parte de haber tomado la decisión de presentar esta pieza es que a veces se piensa que cuando un artista decide mostrar su trabajo en los espacios de exhibición son piezas concluidas, a veces son momentos de pensamiento, son momentos que uno decide también como mostrar para saber cómo se responden ante ellos, ante esas piezas, ante los trabajos, ante una idea también de una exposición o de una muestra. Y a mí a veces me gusta pensar que hay trabajos que generalmente denominan secundarios, que son trabajos que son trabajos muy importantes que empiezan como a estructurar y a darle mucho cuerpo a un pensamiento plástico y a otras piezas que se desarrollan después con esta primera intención. Yo las llamaría más como propuestas o intenciones, me gusta más ese nombre que categorizarlas como trabajos menores o mayores. Y esos trabajos sueltos, digamos que empiezan en un momento y de pronto no quedan abandonados, pero sí quedan ahí como en stand-by, pues como esperando ser realizados, después se hilan, ¿no? Aparecen en relación con otros trabajos o con una oportunidad de pronto de hacer una exposición alrededor de una pregunta y empiezan a hilarse con el resto del cuerpo de trabajo general. Sí, pues lo que puedo decir acerca de mi proceso creativo es que tal vez hasta ahora he podido observar que tengo varios ejes y que en un principio cuando empecé a trabajar, pues como que esos ejes no se definían tanto, no nos los tenía tan claros. Es muy confuso pues en el proceso creativo y pues tratar de definirlos, que sean como claros y también mostrárselos a los demás de esa manera. Cuando doy clases o pues observo mucho también como esa ansiedad que producen los estudiantes de tener una idea, pues como muy clara de qué es lo que quieren producir, de las construcciones de sus imágenes y a veces esto es una cuestión de impulsos, uno como que va creando a partir de impulsos, de unos deseos, de unas necesidades y como que eso ayuda, pues como que esas necesidades y esos deseos ayudan a que se vaya construyendo también, no sé si unos temas, pero si unos intereses o unas inquietudes y que esos intereses y esas inquietudes, pues como que vayan tomando más cuerpo en todo el proceso creativo y que poco a poco uno pueda como ir como entendiendo por un lado, pero también entendiendo su proceso mismo, pero también por otro lado, pues como que se vayan aclarando las imágenes, porque a veces uno, no sé, trabaja como a la ciega, como un ciego también, en todo su proceso creativo, pero eso no quiere decir que no sea consciente de lo que esté haciendo, tal vez es como que las imágenes no se definen tan bien, sino que son más borrosas, más distantes para uno y a veces hay momentos en los cuales uno no logra comprender las cosas, sino que se comprende mucho después, cuando se encuentra con otro trabajo, con otra pieza, que lo lleva a uno a recordar las anteriores y por eso me gustaban pues estas imágenes que te envié para la promoción. Y entonces ahí, digamos, en relación como con estas, bueno, con estos trabajos que surgen como por unas necesidades, unos intereses, unos trabajos que necesitan unos tiempos de pensamiento sobre todo, es lo que entiendo para desarrollarse, ¿qué pasa con esos tiempos creativos en relación con los tiempos que, o con el hecho más bien de exponer, de mostrar ya al público esas piezas? Bien, yo he sido, en el tiempo que he estado pues trabajando en el campo de las artes, he sido bastante evasivo con los espacios establecidos, con las galerías, con los museos, he participado en muchas exposiciones en galerías y en museos, pero casarme con una galería me ha costado bastante, he estado ciertos momentos con ellas y después decido retirarme, no porque me molesten, sino porque tal vez me agoto, me agoto por esos tiempos de exigencia de los lugares, tal vez por el tiempo de exigencia también que les compromete y los compromete a esos espacios, pero también me han ayudado una cantidad en formalizar ciertas cosas, no sé, es como una relación de amor y odio, en el proceso creativo, pues pertenecer a esos espacios, porque hay unas exigencias y uno tiene que obedecer a esas exigencias en cierto momento, pero también está por parte de uno como creador, tener una resistencia a que lo formatee el espacio y a que lo formatee en ciertos eventos y ciertas situaciones que estos lugares y eventos proponen. Tal vez mi evasión como que me ayuda en ciertos momentos para poder tener como, como decirlo, como la libertad también de poder proponer las cosas que yo deseo y en otros momentos tal vez esas restricciones de esos lugares también me ayudan a exigirme a concretar ciertas imágenes y ciertos proyectos que están desde hace rato pidiendo pues su formalización y a veces las galerías se me han ofrecido esos momentos que me parecen muy ricos, pero también muy exigentes y muy agotadores, pues porque uno entrega mucha energía en todos los procesos de creación y pues es muy emocionante pues en el momento en que uno puede ver formalizado la idea y ver también como el resultado y como un conjunto de materiales, de herramientas, de elementos que han estado ahí como trabajando durante un periodo de tiempo muy corto empiezan pues como a tener forma, eso me gusta de trabajar en las galerías. A veces cuando me salgo de las galerías y estoy pues como en mi tiempo, en el tiempo que yo creo que es necesario también pues para ciertos trabajos, pues esa temporalidad se expande y a veces también es agotador esa temporalidad pues porque uno está exigiendo que se formalice algo, se concrete algo para un lugar a veces también, pues como que uno no crea solamente para mantener ahí las cosas en el taller, sino que crea a veces también como para que ellas puedan salir y dialogar o corresponder al momento o al tiempo en el que se están exhibiendo. Sí, es como que yo lo que creo es que uno es súper ambicioso, entonces el proyecto nunca se concretaría si no hubiera como en algún momento la obligación de irlo a mostrar, ¿no? Entonces hay de pronto una invitación de un curador, un espacio para mostrar ese proyecto que tal vez está ahí y que uno cree que necesita muchísimo más tiempo, pero el momento en el que ya poco a presión se le hace a uno la invitación, entonces uno se vuelca a realizarlo y ahí puede como verlo como lo van a ver las otras personas como espectadores, entonces tiene eso chévere como la galería. Pero ahí entonces hay otro asunto y es que lo que yo veo en el trabajo y creo que para todos los que hemos sido estudiantes o cercanos a su trabajo es que como que usted no se ha casado como con un tipo de formalización, como con una coherencia estética, que es lo que ve uno mucho con el artista de galería, y lo que se le pide a los artistas un poco. El artista empieza a circular en el espacio comercial, en la galería, en la feria, y entonces se espera que ese artista tenga una especie de coherencia formal, incluso temática, para que su trabajo sea comercializable de una manera más fácil. Y entonces en el momento en que usted asume el riesgo de hacer un bordado y después hacer un retrato y después dedicarse a este tema relacionado con la historia del barrio y posteriormente dedicarse a este otro asunto, ahí se vuelve más difícil que el trabajo esté inscrito solamente en el espacio de la galería. Sí, de acuerdo. Pues, no sé, yo creo que obedezco más como a la parte conceptual de la propuesta y como que la formalización se va dando es justamente como en la reflexión de esa parte conceptual, como lo que cada vez va exigiendo el trabajo, y pues yo trabajo más de una manera intuitiva en cierto momento, cuando ya estoy produciendo. Antes de producir, pues como que a mí sí me gusta pensar mucho más las piezas y hasta que no me siento seguro, pues como que no empiezo a trabajar. Pues porque posiblemente cuando estoy trabajando con los materiales, pues en vez de ayudarme a concretar, como que me voy disipando. Pero ya cuando está, pues cuando ya hay una idea clara, los materiales como que me van asegurando cosas. Y ahí, cuando ya me siento más seguro en ese proceso, entonces dejo que la intuición empiece como a fluir. Me van exigiendo, pues como que a medida que voy trabajando, pues va exigiendo, pues van saliendo otras piezas, van saliendo otras ideas que se corresponden también a esa primera intención. Y a mí me gusta ese proceso, como ese proceso tan intuitivo, tan orgánico en el ejercicio de creación. Algo que me parece que a veces adolecen muchos de los, pues estoy hablando desde mi proceso de docente, que observo que adolecen muchos de los jóvenes y como que lo que desean es una idea clara, pero también una formalización clara, concreta, y que esa primera idea, pues corresponda a la segunda idea y a la tercera idea. Y yo no pienso tanto que el proceso creativo se desarrolle de esa manera. Hay personas que tienen esa forma de proceder, esa forma de pensar, me parece que están muy bien, pero hay otras personas, como en mi caso, que están dejándose guiar más como por unas inquietudes, que son las que empiezan a hilar y a crear una malla en todo el proceso creativo, y no tanto esa parte formal o estética visual de mis trabajos. Si uno pues indaga un poco la página, se da cuenta que son muy distintos, como tú lo has estado señalando, pero cuando se entra en conversación o cuando se profundiza cada vez más en alguna de esas piezas o en muchas de ellas, se va dando cuenta que hay puntos que los tocan y que empiezan, pues, como a generar mallas, redes. Y eso, pues no sé si será bueno o malo, pero pues es como la forma en que yo puedo construir mi proceso creativo. Claro, es como que el mismo cuerpo de trabajo, a partir de ese riesgo también de hacerlo intuitivamente y de dejar que las propias piezas un poco le den a uno las pautas para decidir, pero es un poco como lo que yo veo cuando veo toda la malla de su página, hace que así las piezas no necesariamente, no las vea uno inmediatamente similares, etcétera, pues tengan unos hilos de los que ya vamos a hablar más adelante, pues muy claros, también en torno a unas preguntas sobre la existencia, sobre los relatos, sobre las historias y las biografías de ciertas personas, etcétera. Pero un poquito para cerrar, como este asunto de la manera en que se toman las decisiones plásticas, también me parecería como chévere que nos hable de cómo se toman las decisiones sobre la manera en que esto ocupa los espacios. Entonces, a veces el artista sabe dónde va a poner la pieza, a veces inclusive desde que la concibe, y en otros momentos esa decisión toca tomarla cuando llega la invitación, no siempre uno puede decidir en qué tipo de espacio tratar la pieza de uno. A mí me parece muy interesante que usted, pues lo que acaba de decir es que las piezas le dan a uno unas pautas, uno tiene también que confiar en ellas y confiar en el proceso de trabajo, ¿no? Confiar en que hay cosas que uno no las sabe de uno, uno no sabe cómo va a concretar una pieza determinada, y el hecho simplemente de estar trabajando en ella le va dando a uno las soluciones en el camino. ¿Cómo ocurre eso en relación a los espacios en los que después aparecen esas piezas? Pues, es una pregunta muy difícil para mí, porque a veces la tengo muy clara, sé como para qué espacio voy a trabajar cierta pieza, así no haya concretado el espacio, pero pues tal vez pensar en ese espacio me anima mucho, pues como a producirla, como a generar como todos los elementos que la van construyendo, pero a veces los espacios no se dan, no se dan como uno quisiera, y entonces toca buscarle otros espacios y acomodarlas también como a esos lugares y a lo que esos lugares le están ofreciendo. Y yo no creo que sea perjudicial para los trabajos, sino pues que a veces en esos procesos las piezas ganan y uno puede entender mucho de ellas en el momento en que se están acomodando a esos lugares. A veces uno no entiende nada, me ha pasado que estoy montando un trabajo para un lugar que no lo había, que no lo había concebido y de pronto hay como un momento de insatisfacción, pero después tal vez de verla montada o mucho después cuando ya está desmontada entiendo por qué el trabajo se propuso ahí y qué me estaba ofreciendo y tal vez en esos momentos no había entendido, pero después entiendo qué es lo que me ofrece y me ofrece también como otra posibilidad, otra cosa nueva que tal vez no había contemplado en todo el proceso y eso me gusta, porque cuando uno piensa una pieza para un espacio pues como que de alguna manera ya hay como muchas claridades en ellas y pues chévere que existan todas esas claridades y también chévere que se produzcan otras cosas nuevas que tal vez es cuando las personas, no sé, como que miran el trabajo, tienen esa relación con el trabajo, pues entonces le van produciendo a uno preguntas. Muy pocas veces sucede eso realmente, cuando las personas lo abordan a uno y le preguntan cosas. generalmente es muy silencioso y muy solitario todo ese proceso de exponer o de mostrar los trabajos en los lugares de exhibición, pero igual es satisfactorio cuando alguien se acerca y le pregunta cosas sobre los proyectos. A veces el silencio también es ensordecedor y asustador. Sí, pero es, no sé, pienso como que en el hecho creativo de un artista juega, pues por supuesto, además del trabajo del artista, la relación con las personas que lo acompañan en el proceso, el ejercicio manual, que por ejemplo en el caso suyo es importante, además de eso siempre juegan los otros actores del campo y los otros lugares del campo, ¿sí? Entonces se concibe la pieza o no la hace en su casa, en el taller, etcétera, pero en el momento en el que ella sale y tiene que ir al espacio expositivo o tiene que convertirse en, bueno, o se convierte en libro porque hubo esa intención, etcétera, se transforma y muchas veces gana, a veces pierde, pero creo que generalmente gana en ese proceso, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahí entonces, bueno, yo he estado tratando aquí, no, me preguntaba ahorita, Ana María Cifuentes, si podemos ver el espacio del taller. Ana, es que estamos teniendo unos pequeños problemas de conexión, entonces Giovanni se ubicó en la biblioteca. Si es posible, ahorita compartimos unas fotos, pero tuvimos un problema de conexión al inicio y por eso estamos haciendo en este espacio la presentación, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver las obras de Giovanni en el taller virtual, que es su página web por ahora, y vamos a hablar como de algunas en específico que pensamos anoche que podrían ser interesantes para ustedes. Yo he conversado en estos días con Giovanni hartísimo, sobre todo sobre el coronavirus, el mercado, las obras, un montón de cosas, y mucho tiempo, porque también nos conocemos hace unos años, como sobre los lazos que hay entre distintas piezas. Entonces ayer hicimos como un listado de palabras en las que está retrato, ruina, conversación y colección, y olvido después de ruina. Sería más bien como retrato, conversación, colección, ruina, olvido. El orden de las palabras. Y encontramos ahí unas relaciones entre distintos trabajos de toda la carrera de Giovanni, que es una carrera de más de 15 años, y que esos trabajos, aunque no parecen tener lazos evidentes entre ellos, se articulan alrededor de esos cinco conceptos. Yo me enamoré, no lo conocía, de un trabajo de Giovanni que es sobre Caroline Herschel, no lo había visto, se presentó en Sketch, ¿cierto? Sí, 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 es la única vez en la que se ha presentado. Y entonces, pues, quería como que alrededor de esos cinco conceptos, hablemos de ese trabajo, y después vayamos un poco hacia atrás, primero, y después hacia adelante, para articular alrededor de ese trabajo de Caroline Herschel, y otros trabajos a lo largo de su carrera. Claro. Los tenemos aquí. En esa conversación que teníamos con Gabriela, nos preguntábamos como que cuál podría ser una pieza que estuviera uniendo el momento en el que me encuentro produciendo, y pues, como que amarre también, pues, otras piezas que parecieran ser muy distintas, como lo ha señalado Gabriela, y, pues, no sé, generalmente a mí me han conocido más por el proceso de apuntes para una historia de chapinero, que tiene que ver con el barrio. Pero con Caroline Herschel, realmente lo que me gustaba fue un encuentro. A veces uno tiene encuentros, y me gusta mucho tener esos encuentros, pues, porque yo siento que eso me hace, no sé, como que vitalizan inmediatamente todo el proceso creativo, y creo también mucho en ellos. Estaba investigando sobre otra cosa, sobre el dibujo para una clase, y me encontré con esta historia, con este relato de esta primera mujer astrónoma, reconocida como la primera mujer astrónoma en la sociedad de astrónomos, siglo XIX, y me encantó la historia de ella, de ver que una mujer, en ese momento, estaba, deseaba también, como aprender sobre el universo, aprender lo que no sabía, lo que no conocía, lo que veía y no entendía, y eso me gustaba, porque estaba pensando en ese momento en el dibujo, y es que cuando uno está dibujando, pues, sucede muchas veces ese tipo de, se tiene muchas veces ese tipo de experiencia, uno a veces no sabe qué es lo que está dibujando, cómo está dibujando, y en qué va a terminar, y ella todas las noches, era una mujer, que no fue muy educada, justamente, y paradójicamente, la madre, decidió que no tuviera más estudios, y fueron el padre y el hermano, quienes ayudaron a que ella, siguiera estudiando a escondidas de la madre, tal vez, pues, por los momentos sociales, en el que ella estaba viviendo, su condición, femenina, y eso iba como, pues, no sé, como que me iba alimentando, y me iba entusiasmando, en toda, en todo su, el conocer su historia, y, cuando, terminé de leer, la historia de Caroline Herschel, y ver lo que producía a nivel de imagen, porque ella miraba por esos telescopios, e iba dibujando lo que miraba, y lo que no conocía, y eran unos dibujos muy lindos, porque eran unos dibujos abstractos, unos dibujos muy tímidos, también, como con una, con una intensidad, muy tenue, pero, eran dibujos que decían mucho, acerca del espacio, acerca de ella misma, también, seguramente, también, de su propia inseguridad, en ese momento, como una astrónoma, y que solamente asistió a su padre, y a su hermano, durante toda su vida, y que fue reconocida, después, como una, la primera mujer astrónoma, y cuando vi esos dibujos, empecé a pensar, en cómo producir imágenes, sobre el universo, imágenes también, que hablaran de ese mismo, acto, o gesto, y poder, como, tener esa misma experiencia, que ella había tenido, y, se me ocurrió, pues, que iba a ser todo el proceso inverso, de dibujar, justamente, porque, cuando doy clases de dibujo, los estudiantes, siempre les señalo, que se la pasan más borrando, que dibujando, pero, pero, pero después pensé, como, ¿por qué no hacer los dibujos con, borrando? Y, empecé a cubrir, estas, estos, papeles, de grafito negro, hasta que estuviera, totalmente negro y parejo, y después con borrador, iba, empezando a sacar la imagen, algo que uno ve constantemente, esto no es una cosa, que uno se haya inventado, pero, comienzan es a adquirir sentido, en el momento, en que uno tiene, todos estos encuentros, y que esos encuentros, le permiten, pues, como reflexionar, sobre su acto creativo, y sobre los intereses, que uno tiene, con los actos creativos, y fueron apareciendo, estas, imágenes de universo, inventados, para antes, para poder crearlos, pues, tuve que, mirar mucho, pues, el universo, y pues, lo que me gustaba también, de, de mirar el universo, pues, porque seguí investigando, es que, igual, a pesar de que tenemos, como, toda esta tecnología, tan avanzada, todos estos satélites, con todas estas cámaras, y como, con esa capacidad, de traducir una información, muy rápido, las imágenes, que nos, dan, hoy, sobre el universo, tampoco son unas imágenes, muy claras, muy seguras, son unas imágenes, que están interpretadas, también interpretadas, a nivel de color, tal vez, estos colores, que nosotros vemos, del universo, no son, los colores reales, de ese espacio, del espacio sideral, son unas interpretaciones, a partir de, de, de la intensidad, de luz, que se proyecta, en las cámaras, y en los aparatos, de los satélites, y como, esa información, es la que se traduce, esa información, alfanumérica, que reciben, pues, los científicos, son los que ellos, traducen, y tratan de interpretarlas, a partir de imágenes, colorear, también, esas imágenes, y me gusta, esa idea, pues, como que, el dibujo, tan básico, y pues, tenemos toda esta nueva, tecnología, esta tecnología, tan avanzada, pero seguimos casi, como en el mismo nivel, como un asunto de interpretación, y eso me, me, me emociona mucho, pues, como pensar, en el asunto de la imagen, que es algo que, que, que siempre está, constante, rondando constantemente, en todo el proceso de creación. Ahí, entonces, ahorita le voy a volver a preguntar, sobre este trabajo, en relación con los trabajos, que usted está haciendo ahora, pero, que nos devolviéramos, un poco a pensar, en los retratos, en las conversaciones, y en los retratos. Recuerdo, hace unos años, hace ya varios años, un periódico, en el que usted ponía, relatos biográficos, un poco como este, de Caroline Herschel, pero de personajes, que a usted le interesa, me acuerdo que estaba, Bela Lugosi, es como el que yo vi así, físicamente, y habitaba en un periódico, voy a buscar aquí, creo que está en la página, sí. La Tita Torpe, se llamaba el periódico, me encantaba, o sea, esto fue un periódico, que hizo, un estudiante, en la Universidad de los Andes, me encantó el título, pues, porque hay algo ahí, como que se relaciona también, con uno, tal vez en la educación, que uno ha tenido, ahora, las personas, los estudiantes jóvenes, exigen, pues, como una técnica, y que uno les enseñe técnica, pero cuando yo estudié, la técnica no era tan importante, era más como un asunto, de la conceptualización, pues, tener una idea, y como desarrollar esa idea, y pues, como que la técnica, venía después, o no, la investigaba, la experimentaba, y pues, la iba construyendo, con el tiempo, y ahí va entendiendo, en todo su proceso, en el proceso, en que uno iba creando, y cuando me encontré, con este, con este, impreso, me pareció fantástico, y yo, inmediatamente lo abordé, y le dije, yo quiero trabajar, pues, yo quiero trabajar ahí, en ese, en este impreso, en este periódico, y le conté, que estaba haciendo, pues, los retratos, de estos personajes, y, él le pareció buena la idea, y me dijo, claro, participa, y me vas mandando, las imágenes, a mí, o allá, como, imprimiéndolas, iba, iba sacando los impresos, perdón, pues, yo te voy, sacando cada una, de tus imágenes, y las historias, lo que me gustaba, de lo que estaba haciendo, con estos personajes, es que, siempre, cuando se ve, a un artista, cuando se ve, a un creador, se le piensa, con relación a sus éxitos, como que, eso es lo que lo marca, y lo hace grande, también, ¿no? pero, a mí, lo que me gustaba, es, que, cuáles son las piezas, cuáles son los trabajos, que eran dudosos, de ese personaje, o cuáles fueron las piezas, o los trabajos, que fueron un éxito, pero al mismo tiempo, también, un fracaso, porque tuvieron, muchos problemas, para conservarse, y, y eso es lo que construye, al proyecto, del artista Torpe, mostrar esas dificultades, no tanto la torpeza, en el mal sentido, de la palabra, sino la torpeza, en el sentido, en que, a veces, uno quiere crear, algo muy bueno, algo muy grande, pero siempre está, construido también, de muchos problemas, y, pues yo creo que las piezas, cuando uno las construye, también, tienen muchos, muchos, no sé si defectos, pero sí, como, muchas piezas sueltas, muchos cabos sueltos, en toda su, su construcción, son frágiles, en ese sentido. Y, y un poco, como, como las vidas reales, de los personajes, porque siempre, lo que se conoce, de los, de los, de los, de los, de los, es como, si, su vida de éxito, su vida de trabajo, etcétera, y no como, esos lugares, que usted al principio, hablaba, las intenciones, o esas cosas, que parece que no, que no importan, pero que realmente, son como lo que mueve, la, el ejercicio creativo. Y motivaciones, sí, de acuerdo. Y entonces, también, bueno, ahí, yo pienso que está siempre, como presente, la, la conversación, la conversación con los estudiantes, por supuesto, la conversación con los asistentes, la, la conversación con estos seres, que ya no están vivos, como, por ejemplo, Caroline Herschel, o Bela Lugosi, o, los, William Burroughs, o, las personas que acabamos de ver, en el periódico, pero, ha habido momentos, y yo me acuerdo, Diane Arbus, y Diane Arbus, la fotógrafa, se me olvidó en el, porque la acabo de ver, en los que usted también conversa, con las personas, y, yo recuerdo que el proyecto, que sí, tal vez es como el proyecto, que todos hemos visto, más, es el proyecto de las casas de Chapinero, que estoy tratando de encontrar, allá, apuntes para una historia de Chapinero, bueno, además, digamos, de todo este interés, por lo que estaba pasando, por, con esas casas, por lo que estaba pasando, con el barrio, usted se reunía, con las señoras de las casas, y leían, y conversaban, ¿sí? Sí, sí, está muy bien, ese era como el primer, el primer momento, en el que yo decidí, trabajar con el barrio, en el que quería hacer un proyecto, con las otras personas, sin tener, sin pensar, pues, que estaba haciendo, como un proyecto social, entre comillas, en el que se estaba involucrando, pues, a más gente, pero también, era como el momento, en el que tenía, una idea errónea, de lo que, era, pues, hacer ese tipo de propuestas, es muy difícil trabajar con la gente, llegar a concretar algo, también es muy difícil, uno, como, desnudarse ante los demás, y, 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 pues, como, permitirse ser, también, de alguna forma, humilde, y aprenderte los procesos, de las otras personas, a mí me costó mucho, pero también me costó mucho, entender que, no era, no era lo que estaba buscando, sino que, mi trabajo, pues, se iba dirigiendo, más bien, era, como a una, pues, como un asunto de la percepción, de ver cómo un espacio, se iba transformando, se iba transformando, pues, porque las personas que lo habitaban, lo transforman, o que las personas que lo habitan, son quienes lo transforman, y, y, como me, me, me gustaba la arquitectura, algo que, de manera inconsciente, estaba presente en todos mis procesos, pero que acá, pues, se, se hizo más evidente, como más claro, ese, ese, ese asunto de la arquitectura, y del espacio, y de la transformación del espacio, en un lugar, que es algo que, siempre está, como, muy presente, en mí, y es, ¿no?, cómo el lugar me construye, cómo el lugar, el lugar también, me ayuda a construir, mis, mis trabajos, y, cómo el lugar también dirige, esos procesos. Y, entonces, ahí, digamos, en relación con lo que usted dice, sobre la transformación de los espacios, por la acción de los cuerpos, y de los seres humanos, ahí habría una relación con Oasis, ¿cierto?, pues, este libro divino, un poco hecho a mano, que salió el año pasado, dentro de las becas del, de publicaciones de Hidartes, y del que también hay una pieza abordada. Sí, 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 Oasis tuvo diferentes momentos, realmente, el libro fue su último momento, aunque fue el primero, fue con el que nació Oasis, yo quería hacer un libro, no podía, no tenía el dinero para hacer el libro, intenté varias veces aplicando a la beca, a las becas de Hidartes de publicación, bueno, varias, es un decir, son dos veces, y creo que fue en la tercera donde fue aceptado, y entonces como que pude producir el libro, pero antes de eso, vuelvo a retomar la palabra, pues como que para mí necesitaba, es la palabra necesidad, como que había esa necesidad en mí de querer, pues como que el trabajo no se muriera, que no se quedara solamente en una idea, y empecé a buscar como otras maneras de poderlo producir, unas maneras que fueran también muy a la mano de la intención, y que a nivel metafórico, a nivel poético, estuviera hablando de esos espacios, o esas áreas, o esas intersecciones verdes, que se iban agotando en una ciudad, y que cada vez se van agotando, pues porque esta ciudad, cuando son tan grandes, necesitan pues como más espacios, en donde poder construir, donde albergar a las personas, y así fue como nació Oasis, después de una pequeña observación, tal vez pues porque yo tengo unos perros, entonces existe pues como, pues como, no sé, como la, sí, otra vez esta palabra necesidad, de tener que sacarlos, de estar en ese parque, de estar en esos espacios, que a veces uno no sabe si son parques, o son unos lotes baldíos, pues porque no están designados, y pues igual no importa, pero son como espacios en donde se permite, que las personas se reúnan, y eso me gustaba, como contemplar esos espacios, como unos lugares de intersección, unos lugares porosos, en donde uno puede, como estar, con diferentes tipos de personas, en los diferentes barrios, y pues pensar que un barrio no se constituye por un estrato, sino que un barrio se constituye, porque existen otros barrios ahí alrededor, que los hacen dinámicos, como vivos, y eso me llamaba mucho la atención, y me gustaba, como de ver diferentes dinámicas, que se estaban desarrollando, en esos espacios neutrales, posiblemente, o todo lo contrario, en unos espacios cargados, de una cantidad de información, que me parecía como muy chévere, y que era algo que, yo quería que se presentara, en oasis, tal vez de una forma muy encriptada, posiblemente, tal vez de una forma muy abstracta, también como lo que ustedes están observando, esas formas tan abstraídas, que no dan cuenta de una ciudad, pero sí dan luces de una cartografía, o de un mapeo, de un espacio. Hay una cosa que quería nombrar, y era que cuando, es muy raro, pero en todo el proceso de apuntes para una historia de Chapinero, supuestamente sobre las personas, cómo las personas afectan esos lugares, pero en el proceso, nunca apareció las personas, solamente en un inicio, cuando empecé a trabajar, con un grupo de personas en un barrio, y después, como que me di cuenta, que tal vez eso no era lo que me interesaba, sino que me interesaba, era lo que las personas, dejaban como huella, o como rastro, en esos lugares, o sea, los lugares se construyen, justamente por los seres humanos, y sus dinámicas, y me gusta más bien observar eso, las huellas y las dinámicas, que se construyen, en esos espacios. En esos espacios. Y bueno, un poquito volviendo a lo de los libros, yo le pedí a Giovanni, no me acuerdo, el viernes, tal vez, bueno, uno de estos días que conversamos un poco, que, pues, como pensando en cómo, voy a particular en esta conversa y tal, le dije como, mándeme, que hace 10 imágenes que usted quiera mostrar, entonces, yo pensé que Giovanni me iba a mandar imágenes del trabajo, de pronto, referentes artísticos, y Giovanni me empieza a mandar a la whatsapp, solamente portadas de libros, entonces, para mí fue, pues, como interesante pensar, también, viendo el trabajo, conociendo algo de las clases, etcétera, pues, que usted tiene como una relación muy cercana con los libros, con los impresos, también, sí, con, vemos ahí, en una historia de Chapinero, cómo está este impreso, en donde sí, no hay ninguna persona, ahí están los edificios, está Oasis, está el libro, con el que iniciamos la conversación, y como un interés, y un gusto, también, muy, como profundo, por los libros, y por los impresos. Sí, eso es, posiblemente, un gusto que estaba muy latente, mis papás, tenían una pequeña imprenta, esa imprenta, se fue transformando, pues, porque ahora, pues, casi nadie necesita de una imprenta, y, pues, desde pequeño, pues, yo estaba como muy en contacto con ese espacio, y con todo lo que se producía en ese espacio, pero, esto fue como aflorando apenas ahora, tal vez, porque, porque, posiblemente, en todo mi, mi proceder creativo pues como que fue solamente necesario hasta este momento que las ideas pues se plasmaran en esos formatos y me ha gustado, me ha gustado mucho, no sé nada de diseño gráfico no sé, sé como de ciertas cosas muy manuales de la impresión y como que ahora me ha encantado pues como trabajar en este medio y en estos formatos pero también me ha encantado porque he podido interactuar con más personas en ese proceso en la creación de los libros, he entendido que uno no puede hacerlo todo y que a veces necesita la ayuda de esas otras personas para poder crear una imagen que uno tiene es como para poderle dar forma a una imagen que uno tiene en su cabeza, en la mente y en estas conversaciones pues a mí me han enriquecido todas estas personas pues porque no solamente son unas personas que me ayudan a hacer las cosas sino que son unas personas que también me confrontan en las ideas y a veces me ayudan también a aclarar esos procesos creativos y eso es como lo que me ha gustado mucho en este momento en el que me encuentro pues como haciendo libros oasis y muchos de los libros que creo ahora son muy difíciles son como difíciles porque son desgastantes en el sentido en que uno quiere pues como que las piezas salgan ya pero no se pueden por asuntos económicos pero también desgastantes pues porque estás trabajando con las otras personas y ellos tienen otras cosas que hacer está pues como que a veces en esa necesidad de querer sacar esos libros inmediatamente pues se van, no sé, como que uno se obnubila por ese deseo pero es como que estas otras personas lo están trayendo a uno de nuevo en ese hacer de construir los libros Ahí un poco para terminar y pensando como en el trabajo en el que participan otras personas en los asistentes bueno, también para que demos la palabra a las otras personas quería preguntarle como sobre cómo es ser profesor y ser artista qué pasa ahí y por qué para ustedes como un lugar importante para la creación el hecho de ser profesor y estar como en interlocución con sus estudiantes yo doy clases desde hace mucho tiempo fue como una, pues cuando estaba estudiando en la universidad me di cuenta que era algo que a mí me encantaba hacer como dar estas clases, dar clases, enseñar cosas tal vez cosas no técnicas pero sí enseñarles como a tener independencia para poder explorar y no tener miedo a la exploración tal vez también para que nos sentáramos a pensar y a reflexionar y ayudar a construir como inquietudes e ideas que la gente quería hacer a mí eso me gusta y me gusta tener esa conversación con los estudiantes porque me mantienen vivo también en el sentido de que me están enseñando cosas que de pronto yo paso por alto y que ellos, no sé, son cosas que les llaman la atención en este momento y que de pronto uno no comprende tanto y solo como que en esos espacios de enseñanza como que logra entender o logra acercarse un poco más como a esas inquietudes que tienen estas personas más jóvenes que uno y para mí eso es muy valioso pues porque me han ayudado como todas esas conversaciones en ciertos momentos me han ayudado también como a darle giros a los trabajos como que no se queden siempre pues como en una misma intención en una misma proceder sino pues como que los van alimentando y los van haciendo también más frescos y eso yo creo que es como lo más valioso en ese ejercicio de ser docente que a veces uno cree que vas a enseñarles pero termina en ciertos momentos siendo lo contrario ellos le van enseñando a uno cosas nuevas y muchas veces en ese proceso educativo es muy frustrante pues porque de pronto no hay como el mismo feeling no hay el mismo nivel de conversación pero cuando se logra ese nivel de conversación es muy rico es como que es muy fuerte y cuando he logrado esos niveles de conversación muchos de esos estudiantes han sido ahora pues mis amigos y también han sido personas que me han acompañado en esos procesos creativos como que me han ayudado a hacer piezas y eso es como que me parece como chévere sentir pues que en un momento es como que todo se invierte Sí, como que lo que creo es que los estudiantes están como en un primer contacto con un montón de textos y experiencias vitales que hacen que cuando uno habla con ellos se le transmita a uno algo como de esa fuerza vital que le permite a uno repensar mucho lo que uno está haciendo y que también por los años de la producción, etc. a veces lo va como jalando a uno hacia abajo entonces en esas conversaciones vuelven y aparecen intereses y bueno, posibilidades que da esta conversación pues con los estudiantes A veces he pensado que este es mi taller no el espacio físico el taller realmente que es donde uno está experimentando con ellos a veces uno les pone ejercicios que quiere hacer pero entonces como uno los puede hacer pues se los da a ellos para que los haga y a ver qué resulta y pues como que eso es muy interesante Y a veces también la misma frustración como en ciertos momentos ayuda para pensar, ¿no? Sí, yo creo Sí, como que no solamente cuando funciona bien la clase sino cuando funciona bien la comunicación sino cuando hay una dificultad grande también para lograrla Cuando hay un vacío en esa comunicación es como que ayuda a que uno esté pensando es frustrante obviamente encontrarse con ese vacío pero también como que lo obliga a uno a moverse a querer volver a entrar en contacto con esa persona pues porque no se logró en ese momento es como una gran interferencia pero una interferencia que ayuda pues a solucionar como poder encontrar nuevas formas de conversar con ellos no solamente en conversar pues con las palabras sino también de conversar en el hacer como, no sé como ellos toman ciertas decisiones mientras uno les da ciertas guías y como también reinterpreta esas guías y eso a mí me gusta cuando pongo los ejercicios lo que más me gusta de poner los ejercicios es encontrarme con personas que no son obedientes a los ejercicios sino que le dan la vuelta inmediatamente al ejercicio y lo sorprenden a uno porque nunca había pensado que el ejercicio se hubiera podido solucionar de esa manera ahí es donde me encanta como ver el proceso creativo de los estudiantes obvio pues ahí en ese proceso de educación pues hay mucha gente que sí le gusta seguir obedientemente cada uno de los pasos y uno lo ve cada vez más que tienen unas pautas muy claras con unas indicaciones muy claras para poder como saber a qué es que se está a qué se quiere llegar y pues cuando yo pongo los ejercicios justamente lo que me gusta es como esa otra parte que no exista nada claro que esa falta de claridad pues como que los ayude o los fuerce como a pensar de qué manera poder dar cuenta de una inquietud que uno les está planteando listo yo creo que hay algunos de sus estudiantes de ahorita por ejemplo y están preguntando muchas cosas y si esos estudiantes como que no hacen caso o que no hacen lo que el profesor les dice generalmente en esa resistencia cuando esa resistencia resulta como en una respuesta distinta a lo que el profesor está pidiendo pues ahí un poco se vivifica también la clase sí el taller de uno no el taller de la clase sino el taller de uno entonces Ana Paloma pregunta ¿usted cree que sus obras son señalamientos puntuales? ¿o cree que hay una cohesión entre las obras que forma entre las obras perdón que forma un cuerpo de partes que es su obra? yo creo que son señalamientos y son fragmentos también no lo pienso tanto como un todo yo creo que son fragmentos es como un rompecabezas un rompecabezas que le faltan piezas y seguramente pues eso puede que en algún momento se logre pues como formar o es posible que que eso nunca llegue a pasar igual no pues no no me preocupa no me preocupa pues porque para mí todo lo que estoy produciendo tiene un sentido si algo no llega a tener sentido para mí yo no lo produzco pues como que eso es como como una regla muy básica pues en 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 todo mi ejercicio que creo que eso se relaciona con otra pregunta que hace también Ana Paloma y es se ha visto obligado a tener que justificar falsamente la formalización de una obra por sentir que es insuficiente culpar a la intuición estoy tratando de acordarme sí seguramente sí y cuando uno a veces uno se traiciona también en ciertos momentos pero no no sé exactamente en qué piezas pero a veces uno utiliza las palabras mal también para poder dar cuenta de las cosas solo para satisfacer posiblemente pero pues no sé si si me haya pasado con claridad no sabría contestarte a esa esa respuesta es posible que sí obvio y sobre todo cuando uno está aplicando a cosas sí no toca pero de todas maneras bueno en la respuesta anterior es como que hay y yo creo que se ve un poco en las piezas que hay una fidelidad de todas formas como a esa intuición que está presente en el proceso creativo de pronto en el en el número al 5 que es justificación toca a veces apelar a la creatividad bueno bueno ahí Ricardo Chávez pregunta en una charla Beatriz González decía que los artistas son muy mentirosos ¿qué relación ve entre mentira y arte? una relación muy estrecha pues uno ficciona yo no creo que seamos mentirosos o sea nos gusta ficcionar todo el tiempo y extageramos creo que es más eso y pues esa ficción justamente ahora lo que me gusta en lo que estoy pensando es en la ficción y como la ficción y la realidad pues no están tan separadas están como cada vez más juntas no sé este momento en el que estamos viviendo está parece pura ciencia ficción de todos esos libros que nos hemos leído o que conocemos indirectamente pues están hablando de lo que estamos viviendo ahora entonces yo no sé de pronto las mentiras diciendo mentiras uno puede encontrar verdades entonces eso yo creo que está muy es como que están trabajando muy estrechas las dos cosas listo un participante dice que estaría chévere que la misma persona que pregunta haga la pregunta y si estoy de acuerdo entonces Nicolás Barrera quieres hacer tu pregunta ¿estás ahí? sí ya ya perdón no veía dónde escuchar entonces mi pregunta es durante el principio de la charla varias veces mencionó la frase proceso creativo la volvió a mencionar al hablar del proyecto del artista torpe ¿considera usted que hay alguna diferencia entre el artista como creador y el artista como creativo? no es algo que 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 todo el tiempo pues como en las clases les digo a los estudiantes yo no sé si todos van a seguir van a salir siendo artistas lo importante yo creo es que esos procesos creativos como que les ayuden no sé como en en diferentes direcciones como que los guíe hacia hacia diferentes partes no no sé si tengo como una diferencia entre el ser artista y las otras personas que hacen otras formas o otras producciones creativas como distintas a las de uno yo creo que depende son de los medios de las técnicas y se ha visto hay mucha gente de la arquitectura que entra al plano de las artes plásticas y visuales entonces yo no no creo que esas diferencias sean como tan válidas y si necesiten hacerse diseñadores también que entran al plano de las artes plásticas y al revés artistas que entran a trabajar en el campo del diseño o en el campo de la arquitectura y en otros campos distintos a los espacios creativos no sé si contesté Nicolás sí 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 era por ese lado ayer hablábamos un poco con Giovanni como de todos estos artistas que de pronto han sido estudiantes de Giovanni o que hacen parte del campo del arte nuestro en Bogotá que asumen como otros lugares para para hacer para existir como creativos y subsistir también ¿no? entonces proyectos editoriales proyectos de diseño de ropa proyectos en los que se encuentra inclusive la fabricación de alimentos con el ejercicio de las artes entonces sí yo creería que eso también está como como junto ¿no? sí y yo creo perdón no 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 iba a dar otra palabra adelante yo creo yo creo yo creo que en este momento en el que nos encontramos lo más interesante pienso para las artes plásticas lo que le puede estar sucediendo es diversificarse tener la posibilidad de estar en diferentes campos y hacerse cada vez más presente en esos campos es uno que eso ayuda también a que se relaje todo este pequeño círculo artístico y permitirle también como nuevas posibilidades y que se vaya alimentando de otras cosas también transformar la manera de ver lo que es el arte entre comillas yo creo que cada vez se vuelve más difícil esa definición de lo que es arte y de lo que no de lo que no cabe dentro del campo del arte yo creo que ahorita es como que todo tiene esas posibilidades cada vez más no es que antes no se ofreciera sino que es como que cada vez más se vuelve más amplio esa producción del arte y ese campo del arte también listo hay una pregunta de Jimena Gama Jimena ¿estás ahí? no Jimena pone que no le funciona el micrófono entonces la voy a leer Jimena pregunta yo quisiera que nos contaras un poco sobre el proyecto de los advenedizos creo que también pasa por esos temas como la colección el retrato y sus defensivos el proyecto de los advenedizos empezó una de las cosas que a mí me gusta hacer es leer leer biografías de personajes también entender cómo ellos producen o cómo produjeron sus creaciones y los advenedizos es una confluencia de todas esas historias de personas que en algún momento necesitaron recluirse pues porque los agotó el espacio de la ciudad los ritmos también de la ciudad pero recluirse no para separarse del mundo sino como para poder tener un momento un tiempo de pensar y volver a salir y caminar para poder desarrollar mejor sus ideas y después cómo poder plantearlas en diferentes formatos con diferentes materiales es un poquito melancólico es algo que no sé con lo cual lucho todo el tiempo pero pero como que es los trabajos como como ese asunto también de 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 la existencia de las de los que de los que crean o de cualquier persona también no sé si si contesté Jimena bueno esperemos si dice si también lo pensaba porque es una obra sobre ermitaños sí yo no sé si tanto sobre ermitaños sí obvio muchos de ellos son ermitaños Glenn Gould por ejemplo era una persona que no le gustaba salir de su espacio Wittgenstein también y otras personas que se recluyeron por una necesidad o porque huían también como a ciertas situaciones pero cuando yo lo 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 desarrollé y como que creé esta pieza no lo pensaba en ese sentido lo pensaba como un momento necesario para poder crear para poder pensar y para poder como percibir el contexto en el que uno estaba y después como poder salir de nuevo como a crear eso era como lo que pensaba en ese momento cuando construí esta pieza listo bueno creo que ya nos toca una última pregunta de Harvey O'Hiedo Harvey ¿quieres hacer tu pregunta? hola Harvey ¿cómo estás? mucho tiempo sin oírte igual Giovanni quiero moverse Giovanni pensando una parte de lo que estabas conversando me preguntaba en ese escenario en la venganza con tus estudiantes ¿cómo articulas esa dimensión de la amistad? ¿sí? de la obra de el espacio sobre todo la amistad ¿cómo cómo cómo circula? ¿en qué sentido Harvey cómo circula la amistad? en algún momento comentabas que hay un ya todos los diálogos que digamos los afectos con los estudiantes en los ejercicios que van y vienen y digamos este material que me enseñanza de las artes muchas veces va más allá de los de los de los de los de los estoy diciendo también que el escenario de las clases también en el taller muchas veces de componente de la amistad ¿cómo se decanta en general en tu obra? es que se te oye un poco mal no 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 pero lo que logré entender no sé yo creo que puede construirse por afinidad o también por cosas que a uno le faltan que esa persona complementa y y pues cuando encuentro no es que se dé constantemente obviamente pues yo tengo buena pues trato de tener buenas relaciones con los estudiantes trato de darle todo con ellos pero cuando son muy pocas las veces en las que uno tiene esos encuentros tan cercanos con ellos y cuando uno tiene como esos feelings como al mismo nivel es ahí cuando surgen esas conversaciones y esas conversaciones se dan no sé como desde cosas muy cotidianas por ejemplo y o también como desde conversaciones no sé si muy elevadas pero conversaciones más profundas sobre el hacer o sobre ciertas inquietudes que yo tengo o esa persona tiene y pues ahí es donde se va construyendo esa amistad porque hay algo que me inquieta y tal vez a esa persona le inquiete también y encuentra pues como que se juntan ahí como elementos que ayudan pues como como a seguir no sé como ese lazo no sé todavía tengo personas pues que son ahorita amigos estudiantes que personas que fueron estudiantes míos y que ahora son amigos y que son pares en el sentido de ser artistas también y y las conversaciones siguen siendo igual como que trabajo a veces con ellos a veces hacemos proyectos juntos u otras veces pues como que los llamo para que me ayuden a aclarar ideas o o también para que para que solamente conversemos y como que vayamos construyendo inquietudes juntos es como que no sabría muy bien cómo se podría construir esos lazos pero pues es como la forma en que se han construido de mí y con y con ellos es como 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 enriquece y a veces nos dejamos de hablar también momentos en que nos dejamos de hablar y y cuando nos pues nos encontramos pues como que es mucho más rico porque hay nuevas experiencias y pues como que esas nuevas experiencias van alimentando con dientes como 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 ese lazo de amistad a ver Giovanni muchas gracias se nos está dando un poquito el tiempo ¿quieres preguntar otra cosa? ¿verdad? no creo que ya terminé te interrumpí un poquito Harvey no sabía que ibas a hablar de nuevo se nos está acabando se nos acabó el tiempo hace como 15 minutos y seguimos entonces pues no les quería agradecer por estar acá agradecerle mucho a Giovanni por pues compartirnos su trabajo y su experiencia como profesor como artista como persona los quiero invitar este evento de visita en el taller lo vamos a hacer dos jueves al mes entonces pues los quiero invitarles irán llegando las invitaciones ya por haberse inscrito a este primer evento la semana entrante también vamos a hacer otro evento dentro de esta como oferta que hemos hecho los integrantes de la gerencia de artes plásticas para que así aún no se pueda ir a la galería de Santa Fe y a los espacios pues ustedes puedan encontrarse con nosotros y con sus amigos del campo del arte en este tipo de lugares virtuales entonces el próximo miércoles y algunos miércoles de aquí al mes de junio vamos a hacer otro evento que se llama miércoles en bloque les llegará a través de las redes de la galería la invitación quiero invitarlos también a un proyecto muy bonito que se está liderando desde la galería con el trabajo de Manuel Ochoa que se llama Radio GSF Radio Galería Santa Fe se han hecho dos programas sobre el premio Luis Caballero uno con Víctor Leñelet uno con Rodrigo Facundo para mí oírlos ha sido muy bonito porque es como un montón de información de obras que yo ni siquiera vi porque en esa época ni siquiera estaba en la universidad entonces conocer el campo del arte en los años 90 a partir de las entrevistas que hace Manuel a estos personajes ha sido interesante para mí se los recomiendo mucho ese es otro de nuestros proyectos ahorita virtuales en el Instagram de la galería pueden ver otro proyecto que se llama Aquí en la Casa ahorita está como artista invitada Sofía Reyes entonces bueno invitarlos a todos estos como intentos por acompañarnos en la cuarentena que estamos haciendo desde la Gerencia de Artes Plásticas de IDA Artes desde Residencias en Bloque y desde la Galería Santa Fe les agradezco también mucho su participación a Giovanni otra vez pues como la generosidad y bueno nos vemos en un próximo evento quería terminar mostrando este video que envió Giovanni también para perdón que es que no puedo bailar y comer chicle ya si les estoy compartiendo la pantalla no no que envió Giovanni también para su para su presentación y que creo tiene que ver con los proyectos que él está desarrollando ahora ahora sí allá ahora sí sí listo muchas gracias Gabriela por la invitación y por ayudarte también por por darme esta oportunidad bueno no ustedes y y gracias a todos por acompañarme también hoy ahí hay un montón de gente despidiéndose por el por el chat entonces chao Lore chao Liliana Sergio todos los acompañantes de hoy estuvo muy muy taquillera nuestra visita tiene una gran hinchada salud a todos chao no 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 Gracias. 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 Gracias.